¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio en el que recibimos a Joan Chen para hablar de tradiciones milenarias chinas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Es verdad, decimos tradiciones milenarias chinas y es que creo que es muy bonito conservar las costumbres y sobre todo también la sabiduría, ¿no? Cuando la hay. Sí, general. Los chinos tienen mucha cultura, hay este tipo de terapia, las hierbas, cuando cambia tiempo tiene que tomar hierbas, cuando hace frío toma otro, cuando hace mucho calor tiene que tomar. Sí, tiene costumbre para la física normalmente de equilibrio. Claro, y son cosas que se deberían respetar por el bien de nuestra salud, que antes también lo hacíamos con los alimentos, pero ahora queremos comer, por ejemplo, fresas todo el año, tomates todo el año y todo eso tenía una razón de ser. Sí, claro. Sí, claro. En general, cogámoslo, primavera tiene que tomar algo para tonificar el hígado. Cuando hace calor también tiene que tonificar líquido para tonificar el corazón, para no tanto, tanto tensa. Es cultura. Claro, claro. Y cuando hablamos de salud, pues en la tradición milenaria china está todo contemplado que está relacionado, porque el ejercicio físico que se hace, la alimentación, eso de tomar muchas cosas calientes, que a veces a nosotros nos sorprende. Mi casa no, porque en casa hemos tomado también hasta legumbres en la playa y calientes, no en frío y nos sentaban fenomenal. Pero es verdad que vemos que como que lo frío para el verano, lo caliente para el invierno y no siempre debería ser así. Cuando hace calor la gente toma todo frío, pero no tanto. La gente tiene cons results, primero caliente, segundo después frío, pero si tempera normal o más o menos es bien, pero si tan, tro, luego tiene gases. Para el intestino no funciona muy bien. Cuando funciona muy bien, tiene gases. Muchos hombres tienen la tripa muy hinchada, pero hinchada no es grasa, es gases. No tiene mangelín, pero es una tripa muy embarazada, pero es gases, no es grasa. Aquí muchas veces lo dicen porque parece que si lo tiene un hombre es hasta gracioso, es una barriguita cervecera, ¿no? Si es la mujer, vaya tripa que tienes, pero es hinchado, no es grasa, si grasa ha caído, la tripa, pero es hinchado. Cuando toca, como bolas, como pelota. Madre mía, y sí que es verdad que hay algunas personas, yo tuve una vez una compañera de trabajo que lo pasaba fatal porque esos gases le producían unos dolores tremendos. Claro, hinchado, porque es por la comida. No funciona muy bien, no cuidar, no calor, frío, frío, es tanto frío, frío... Y puede llegar a doler tanto. Claro, es tenso, es contratura, 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 el cuerpo es un músculo, los tendones, tanto también igual. Cuando tiene contratura, duele mucho, tenso. Y esos gases se producen entonces, se pueden producir porque estamos... Por frío, claro, y mucho tiempo, muchos años, con frío, 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 le gusta, entonces la tripa, no movimiento, muy lento, comer, como yo dije, beber un vaso de agua, también como hinchado, como es tomar mucha comida, ya muy lento, como mayores, y entonces, hinchado, gases, tomar algo y hay hinchado. Tiene que aliviar, tonifica. También, en alguna ocasión, nos han referido, y sé que es algo que sucede, que hay personas que se levantan con el vientre plano y que a lo largo del día se va hinchando sin necesidad tampoco de que se den atracones de comida. ¿Por qué sucede esto? Es por el nervio. Cuando nerviosa, cuando tenso, también, el estómago no funciona. Cuando atasco, cuando come algo, ya es hinchado. Entonces, tiene que cuidar para la gente. Madre mía. Todo para el intestino. Arriba la cabeza, abajo la pierna, entonces, la media es muy importante. El intestino, que es fundamental, ¿verdad? Ya, este, aquí, palabra, dice, segundo cerebro. Sí, sí, sí. Sí, cada vez, yo creo que lo tenemos más claro, porque hace unos años, bueno, pues estaba ahí, y yo que sé que si tomábamos muchos medicamentos, pues a lo mejor decían, ah, pues toma un yogur o algo así, pero vamos viendo que a través del intestino nuestra salud puede apuntar en una dirección o en otra. Si el estómago no funciona bien, puede perdido memoria, puede de cansancio, fatiga, no funciona muy bien, sí, genera la pierna sin fuerza, todo puede por el intestino, no funciona. Joan Chen, el centro Yukintan está en Madrid, tienen en la calle Constancia 37 sus instalaciones y tienen un teléfono de información que es el 91 168 79 66, 91 168 79 66, y queremos empezar el programa de hoy, pues conociendo una de las opiniones de una clienta del centro. La terapia que estoy haciendo es para que tuve un herpes y entonces se me quedó lo que se llama la neurolgia posherpética. Mi caso concreto es que estuve en varias unidades de dolor durante un año y medio y no daban, vamos, que los tratamientos que me han puesto he probado de todo y nada, o sea, no se me quitaba. Entonces, yo en principio tenía pensado el tema de la acupuntura, porque ya me habían hablado que la acupuntura funcionaba fenomenal. Lo que pasa es que no lo hice antes porque quería ir a un sitio que me diese cierta garantía, no, en fin, no decir pues aquí mismo, ¿no? Y entonces esto lo oí por televisión y cogí las señas e inmediatamente vine. Empecé con dos sesiones y ahora ya como voy bastante mejor, ya vengo un día a la semana en vez de dos, me encuentro, todavía sigo en ello, pero estoy muchísimo mejor. Y bueno, pues estoy muy contenta porque, aparte de todo, el trato es estupendo, se preocupa continuamente, es una persona además que está siempre contenta y, en fin, o sea, que es un trato estupendo. Y luego Olga es una persona que no hay palabras para describirla, es encantadora, es una persona que siempre está también pendiente de todo, simpática, o sea, increíble, increíble. Merece la pena, vamos, yo aconsejo a todo el mundo que se anime y que tenga algún problema, que se anime y que venga porque merece la pena. Bueno, pues Ciela Arqueros, a la que damos las gracias por explicar su experiencia y es cierto que Olga es excepcional, como verdad, que es que es un amor de persona. Y bueno, a Joan Chen ya le ve, ha dicho Celia que siempre está sonriente y positivo, yo creo que los que ven los programas de tele ven que es así, de verdad. Sí, en general, es, ella es, por el problema, ya años, con dolores, por el herpes sostén, después, el calor, no, ya ha terminado. Ajá. Por fuera ya ha terminado. Ah, qué bien. La mancha ya no tiene, pero luego los nervios, continuar, pinchazos, escozor, dolor, todo por nervios, entonces, ahora sí, ahora mucho mejor, casi nada. Ahora tiene otra cosa, este, drogandilitis, el hueso. Bueno, claro, porque vamos teniendo... Otra cosa, el nervio ya mucho mejor, ya casi nada, entonces, es dolor, el nervio, continúa, duró 24 horas, claro, siempre es allí, 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 ahora ya no. Es que es verdad, dice, vamos teniendo, que me queda así, vamos teniendo goteras, o eso decimos, ¿no? Pero sí que las personas que padecen o que han padecido de herpes sostén, lo refieren como de las cuestiones más dolorosas. Sí, yo pienso, cuando la gente, si puede, tiene herpes sostén, si está bien, si tiene un sitio cerca de tu casa, mejor con aguntura. Claro. Con aguntura más rápido y no que da dolores de nervio, es muy importante, si con mucha pomada, con pastillas, sí, bien, una semana, quince días, pero luego, bien, pero un parte de la gente que da dolores de nervio. Si puede, cerca de tu casa, tiene algo de aguntura, una aguja directamente, muy rápido, tres días, cuatro días, ya bajando, ya que no te dolores. Y los otros son procesos larguísimos, en este caso, Celia decía, y me parece también muy interesante, que no vale cualquier centro, igual que en todo, ¿no? Si cuando vamos a hacer la reforma o una reforma en casa, pues solimos pedir dos o tres presupuestos y ver qué calidades se aplican, los tiempos que tienen que invertir, pues algo que repercute en nuestro día a día, hay que asegurarse, bueno, pues que haya una trayectoria profesional, en este caso, pues Joan Chen la tiene, igual que todos los certificados y todas las cosas en regla. Eso sí que es una recomendación que hacemos a los espectadores, porque no todos son igual, ni todos saben lo mismo. Ya, claro, yo dice eso, dice, para el pez, si pronto, con la aguja, mejor. Claro. Eso, claro, es otra cosa, cada persona tiene su experiencia distinta, no puede curar todo, todo, todo el mundo, ¿sí? Eso, claro, cada persona, para los huesos, para la piel, para los dolores, son un poco distintas. Claro, sí, y además hay circunstancias que se pueden mejorar, pero que es imposible curar, porque son fruto del paso de los años, cosas que directamente no se pueden curar, lo que sí que se puede es mejorar nuestra calidad de vida, que es lo importante. Eso, dice, larga la vida, hablar fácil, 80, 90, es muy fácil. Sí, sí, bueno, los de 100 ya, es muy común. Antes, muy poco, pero ahora escuchan mucha gente, o conoces a alguien, pero, calidad. Pues sí, porque también, pues la higiene, en fin, que hay muchos condicionantes, también relacionados, sobre todo, cuando hablamos con la salud. Vamos ahora con nuestra compañera Teresa Novillo, que es periodista, y tiene una pregunta para Joan Chen. En la oreja existe un punto reflejo para cada zona del cuerpo. Una vez detectamos los puntos, se puede proceder a su estímulo para así equilibrar el organismo. La oreja está estrechamente relacionada con los meridianos de nuestro cuerpo. Los puntos acupunturales que se encuentran en la aurícula son puntos estimulantes. La auriculopuntura se puede utilizar como técnica para síndromes crónicos. ¿Podríais explicarnos qué puntos se encuentran en cada zona de la oreja? Bueno, qué interesante todo lo relacionado con la oreja. Además, que creo que ha traído unas semillitas, ¿verdad? Sí, una semilla. Normalmente, auriculoterapia, general, es como es la medicina occidental. ¿Ah, sí? Sí, es una señora de médico. Luego, cuando estudió, cuerpo, reflejo, nervio, reflejo. Y dice, ah, vale, oreja, totalmente como física, como cuerpo, totalmente. Entonces, tiene puntos ojos, cerebro, pies, estómago, hígado. Claro, es reflejo, es estudio. Y entonces, ah, vale. Y entonces pone algo especial, apretar, o infiltración, tratamiento, unos. Pero luego, este técnico de medicina occidental dice, ah, vale, es muy fácil. Ya no he utilizado. Ahí se descartó, entonces. Pero ellos, cuando yo dice, cuando es de cultura, los monjes, los caros, llevaban este tipo técnico a China. En China, en la cultura, mira, este punto especial, pone la cultura, agujas, o algo de masaje especial, ahí tratamiento mejor, bien. O sea, es curioso. Y entonces, ahí en China utilizando mucho, aquí ya no. Curioso, pero lo han rescatado. Este tipo de hierbas, esos puntos, los puntos semillas, es un tipo de semilla de árbol. Sí, como unos puntitos negros que van en un recuadrito. Esa, semilla en China también utilizan. Es para las circulaciones. Sí. Pujamos a una mujer, después de la luz, si no tiene leche, toma eso. Ah. Para ayudar a la circulación más rápido. Qué bueno. Pero esto, para, es no tan fuerte, apretar, pone los puntos de cada sistema, bajamos, si ojos, si tiene miovía, o muy seco, o dolores, sí, poner este puntito, justo a ojos, todo el día, apretar una vez, o cinco veces, seis veces, como reflejo, para ayudar a los ojos mejor. O sea, que se pondría uno de estos, ¿no? Sí. Y, 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 ahora. Pujamos el estómago, pone el punto de estómago, hígado, pone el estómago, y eso. O sea, que está todo en las orejas. O sea, que está todo en las orejas. O sea, que todo tiene, como planta de pie, también. Ajá. Puede aguantar más tiempo, mojada no para nada, pero cuando se cae, no forza tan fuerte. Bien, ¿y cuánto aguanta más o menos? ¿Una semana? Por el verano, genera tres, cuatro días. Claro. Pero cuando invierno, más tiempo, una semana, diez días al máximo, porque semilla no puede aguantar mucho tiempo, porque semilla apretar todos los días, todos los días. Claro. Mucho tiempo, sale herida. Entonces, aguantar un tiempo, cambiar a otro lado. Igual que, le pregunto a veces por cómo mide nuestro pulso, ¿da lo mismo que sea en la oreja derecha que en la izquierda? Sí, en la oreja, sí. Sí. Nada igual, sí. Pulso distinto. El pulso es distinto, por eso. Pero oreja igual. Es medicina original, la mirada. ¿Y en qué casos lo utilizan más frecuentemente? General por los nervios. Por el nervio, voy a utilizar más. Por ejemplo, ayuda a la gente a dejar fumar. Sí. A la gente a bajar peso, para memorizar. Pero siempre dice, ah, yo ahora, yo, a dejar fumar, ¿sí? Sí. Eso, vale. Tiene que cuidar. Cuando tiene que ganar, apretar. Cuando tiene que ganar, apretar. Para memorizar. Vamos a bajar peso. Y dice, ah, vale. Cuando comer, y dice, ah, yo ahora voy a bajar peso, ¿eh? Tiene que apretar algo para la cabeza, para el cuerpo, un movimiento. Qué bueno. Supongo que, claro, esto una semana no hace efecto, que tendrá que ser también un tratamiento junto con otras cosas que se hagan. Aguas, 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 pero tiempo, ¿no? Para ayudar a gases, menos gases. Entendido, funciono rápido, al baño bien, más tranquila, dormir bien. Y, entonces, este para memorizar. Bien, pues, el centro Yuquintán está en Madrid, tiene un teléfono de información que es el 91-168-79-66, 91-168-79-66. Pueden llamar para pedir una primera cita. Y ahora vamos a ver, ah, por cierto, la calle Constancia 37, que me lo preguntan muchas veces en el barrio de Prosperidad. Y ahora recibimos a nuestra compañera Candela Álvarez, que tiene una pregunta para Joan Chin. Hola, hoy os quería preguntar si es cierto que a veces parece que seguimos teniendo puestas las agujas después de una sesión de acupuntura. ¿Es esto cierto? Bueno, ¿qué podemos decirle al respecto? Sí, aguja, general, es para ayudar a las circulaciones, para tonificar energía, para equilibrio cuerpo, pero generar sensación, sensación, es como mucha gente me dice, es como mosquito, sí, no molesta. Claro, yo supongo que depende, porque hay algunos mosquitos que incordian mucho. Yo cuento mi experiencia y que no me gustan especialmente las agujas, y no he notado cuando han hecho sesiones de acupuntura, no he notado prácticamente nada. General, mucha gente distinta. Pero claro, depende cada uno. Cada persona distinta, una persona muy sensible, cuando todavía no pone, ella empieza, ah, sí, mucha gente, la chica, ah, pero todavía no pone, ah, eso, igual. Eso dice mi hija Yuan Chen que yo hago cuando tengo una comida, un plato muy bueno, y entonces a lo mejor vamos a poner que sea una sopa, ¿no? Y estoy así con la cuchara y como ya me está viniendo el olor, y estoy interpretando y digo, mmm, y dice, ¿cómo, mmm, si no lo has probado, no? Pues eso. General, es la cabeza. La gente por hospital, de pequeño, que al infiltrar, para la vacuna, duele, la gente tiene memoria, memoria, memoria. Claro. ¿Aguja duele ahora? Este, no, no, yo no soy enfermera. Ya, pero, no, no, claro, no, y además es que es verdad que muchos padres, yo creo que esto ya se hace menos, pero era, que te voy a llevar al médico y te va a pinchar, ¿no? Y dice, da miedo. Claro, y como el otro, y si no, que viene la policía, entonces estamos haciendo una serie de amistades desde pequeños, ya. Claro, la gente tiene memoria, dice, ah, pone aguja, es como infiltración. No es una inyección, no es una infiltración, es superficial, cada aguja es de un uso único. Esta aguja es, mira, punto, pendidós, mínimo, punto, punto, sí, sí, yo no sé ni leerlo de lo pequeño que es. Es punto, dice, es puntito, muy fino, muy, muy, muy fino. Y no, y no entra, esto nada más es una... Es para pasar a pie, pasar a pie, cuando la gente se nota, ah, este, una presión, ah, algo de hormigueo, una cosa de calambre, pero solo un momento. Ah, ya tiene, ah, vale, ya está. No, pues, calambre, 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 eso. Se nota, ah, vale, se nota, ya está. Y dice, energía y llegar a esa zona. De acuntura es por canales, pues yo dice, pulmones, hígado, todo eso. ¿Por qué tiene, la gente tiene molestas, tiene dolores? Es por, este canal tiene atasco, tiene dolores, tiene atasco, o insuficiencia. Cuando tocar, casi, a él me gusta, me gusta, es, dice, insuficiencia. Tiene pone aguja para, eso funciona. Cuando canales funcionan como la calle, claro. Cuando pasas bien, todo bien, pero si tiene un atasco, llenar, la gente le molesta, molesta, allí dolor, allí dolor. Cuando pasas bien, ya pasa mejor. Claro, y Candela preguntaba después, ¿no? De la sesión, pues, generalmente la presión alta... Es la aguja, solo pone ese punto. Cuando se nota energía, dice, ah, vale, mira, la calle limpia. Ah, vale, ya no. No es para dolores, para... Es distinta. Sí, totalmente. Creo que siempre está hablando del equilibrio, y creo que lo que notamos es eso, también un equilibrio en el cuerpo. Luego, bueno, hay que hacer tratamientos más prolongados, pero es así. Claro, por eso. Un cuerpo es como una ciudad. No solo una calle, atasco, pero tiene otro, cruzar, hay otro lado también, claro. Hay otro lado limpiar, para limpiar este lado, para otro, para totalmente... Hay hasta plazas. Claro, el mismo, claro, para el sistema grande, con plazas, tiene que, totalmente, el canal es todo limpio. No puede decir, solo este, o solo este, o solo este. Tiene que, totalmente, el cuerpo es único. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Y a todo el equipo, enhorabuena, del Centro Yukintang, y a todos ustedes, bueno, pues hemos planteado algunos temas, pero no se me pregunta, tengo yo aquí algunas de las cuestiones que tratan en el Centro Yukintang, aparato digestivo, neuralgias, traumatología, aparato respiratorio, reumatismo, ginecología, otras patologías, también personas que quieren dejar de fumar, o que quieren adelgazar el teléfono, de informaciones en 91 168 79 66, 91 168 79 66, están en la calle Constancia, en Madrid, en el barrio de Prosperidad, y nosotros ya, pues solo nos queda despedirnos, y desearles que se mantengan sanos y saludables. Hasta pronto. Gracias.